Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Lieta. Para todas aquellas que no me conocen, les doy la bienvenida al canal. Yo soy cubana y hago videos de YouTube sobre maquillaje, belleza, tutoriales... Todas esas cosas que pueden encontrar en el canal. Y el día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, como ya lo vieron en la miniatura, hoy vamos a estar haciendo un unboxing, un haul de Timu. Si no saben qué es Timu, Timu es una plataforma en la que venden todo tipo de productos. Todo tipo de productos. Desde ropa, zapato, accesorios para el hogar, ajuarde, cama... Cualquier cantidad de cosas que se le puedan ocurrir, inclusive cosas que yo ni sabía que existían, las venden en Timu y a precios muy accesibles. Ellos tienen como un lema que dice, entre todos podemos bajar los precios. Y bueno, ellos realmente ofrecen precios muy competitivos que le hacen competencia a plataformas como Aliexpress, Amazon... Es una página, es una aplicación en la que te puedes encontrar muchos productos que venden en otras partes. Bueno, ahí te los vas a encontrar mucho más económicos. Ofrecen muchísimos descuentos, envíos gratuitos, devoluciones gratuitas... Y bueno, yo te voy a estar dejando ahora en pantalla mi código de descuento, el cual puedes utilizar para ganar un 30% de descuento en tu primera compra. De la misma manera, te lo voy a dejar en la cajita de descripción y te voy a dejar los enlaces a todos los productos que vamos a estar viendo hoy. Les voy a estar compartiendo los precios por acá para que vayan viendo que realmente los precios son increíbles. Increíbles. Nada de estos productos me costó nada porque yo me uní al programa de influencers de Timo. Que en otro video les voy a hacer un story time de cómo se dio esta situación. Digo, si es algo que les interesaría saber, ustedes me lo dejan dicho en los comentarios y yo comparto con ustedes todo respecto a esto. Cómo fue que me llegó esto. Yo viviendo en Cuba, cómo es que pude lograr una colaboración con Timo. Y la marca me mandó este paquete con varias cosas que van a ver. El paquete, como ven, está abierto. Yo sé lo que hay adentro porque fueron cosas que yo pedí. Y me llegó abierto porque la agencia por la que me la enviaron tenía que abrirlo y revisarlo. Es una agencia de esta que le dicen mulas acá. Son personas que traen encargos en su equipaje y bueno, tenían que revisarlo. Pero yo lo único que hice fue que los acomodé otra vez aquí en esta bolsita. Sé lo que hay, pero no he revisado nada. Inclusive hay cosas que todavía están, bueno, todas las cosas están dentro de sus nailitos. Pero hay cosas que ni siquiera he visto. No las he visto. Todas esas cosas las quería compartir con ustedes. Las primeras impresiones. Todo eso. Entonces, sin darle mucha vuelta a esto, porque yo realmente ya yo quiero ya abrir el paquete. Vamos a comenzar. Bueno, como ya yo les dije, el paquete está abierto. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué hay aquí porque yo no he revisado nada. Lo primero que tengo acá es esta diadema. En color carmelita, marrona. Entonces tienes este nudo aquí. No sé qué tipo de tela es. Pero me gustó mucho este diseño. Está bastante flexible. Me gusta eso porque no se va a partir fácil. Y entonces dice ahí que está hecho a mano. Y entonces, bueno, la pedí porque aparte de que me gustan las diademas. Ustedes han visto que aquí yo uso en los videos, he usado varias diademas. Quiero hacer algunos videos así. Ahora que me corté el pelo. Por si no se han dado cuenta, me corté el pelo y me cambié el color del pelo. Quiero hacer, ver si le hago algunos videitos de peinados sencillos, rápidos, fáciles. Con el cabello corto. Que sé que a veces da trabajo peinarse con el cabello corto. Y bueno, la diadema me va a servir para esas cuestiones. Pero acá tengo un enchinador o rizador de pestañas. Que ven así en este nailito. Todo viene muy bien empacado. Viene con su gomita. Suena un poquito. No trae repuesto ni nada. Pero ya ven que es bastante económico. Esto que está acá es un lacito. Un lazo para el cabello. Para peinarse. Tiene un olor un poco raro. Y entonces, bueno, me gustó para hacerme un peinado así. Vamos a ver. Entonces, tiene este gancho de aquí. Yo pensaba que era como un pasador. Que se ponía allá. Pero bueno, eso es con una liga y se engancha ahí así. Pero se ve bastante bonito. Me gusta. Por acá tengo... Unas brochas. Esta que está acá. Que es para el corrector. Para aplicar el corrector. Está un poquito pequeña. Pensé que iba a ser un poco más grande. Pero está bien. Está bien. Y está bastante suavecita. Está suave la brochita. No tiene ningún logo ni nada. Esta que está acá es una brocha para la base. Y también está bastante suave. Para aplicar lo que es la base de maquillaje. Y este set de brochas. Son tres brochitas planas. Son tres brochas extremadamente planas. No sé si ahí la lograrán ver. Súper finita. Me encantan esas tres brochitas. Que pueden servir para hacer cortes de cuenca. Para hacer algún delineado. Algún tipo de detalle. Me encantan las brochitas. Miren esta también. Esta es así biselada. Pero son extremadamente planitas. Por acá. Otro adorno más para el cabello. Es una rosa. Y me encanta. Yo desde el que la vi. Me encantó. Entonces por aquí atrás. Tiene este pasador. Para ponerlo en el pelo. O esta hebillita. Se puede colocar en la ropa. Y está muy bonita. Yo pensé que iba a ser inclusive más pequeña. Y está bella. Me encanta para. Bueno. Para. Maquillajes. Y cosas así. Y bueno. Lo que ya les dije. Video de peinados. Aquí tenemos. 10 borlitas de maquillaje. Es para sellar el maquillaje. Y esto está súper suavecito. Está bien esponjocito. Yo pensé que iba a ser más finito. Y no. Es una textura bien suavecita. Así como aterciopelada. Y entonces para. Sellar aquí. Debajo de las ojeras. Con el corrector. O para aplicar la base inclusive. Está muy bonita. Y está rica. De verdad que me ha gustado. Está bien gordita. Me ha gustado. Me ha gustado. Esto que está acá. Es un. Organizador de brochas. Un organizador de brochas. Aquí se colocan. Aquí se colocan todas las brochas. Aquí adentro. Tiene como. Como unos compartimentos. Con elástico. Y entonces. Se. Se meten las brochitas. Aquí así. No sé si se las estaré. Logrando enseñar bien. Bueno. Lo doblan así. Ahí lo ven. Ahí se colocan las brochitas. Y bueno. Cuando. Cuando vaya a maquillar. Esto se queda paradito así. Y. Y bueno. Están. Paraditas las brochitas. Así. Más fácil de. Para trabajar. Por fuera. Tiene esta mallita. Y por dentro. Tiene este material. Como plástico. Que es más fácil de limpiar. Ustedes saben que las brochas puede. Pegar algún tipo de. De suciedad. O algo así. Y entonces. Esto es realmente. Yo quería mucho algo así como esto. Y. Ya lo tengo. Me encanta. Realmente está muy bueno. El material. Está así como anahilado. Y eso me gusta. Porque para limpiarlo. Creo que sea mucho más fácil de limpiar. Que si fuera otro tipo de material. Esto que está acá. Esto que está acá. Es una bolsita. Es otra bolsita. Como para poner el maquillaje. Que dice que es. Lavable. Ahí lo dice. Y entonces tiene. Dos divisiones. Y las dos divisiones. Por dentro. Tienen este material. Como anahilado. Y en la parte de abajo. Esta. Tiene como una malla. Y entonces. Bastante espaciosa. Para colocar los productos. Por este lado también. De este lado. Este lado es. Plastiquito. Y este así también. Y entonces. Está bastante amplio. Yo no sé si ustedes han visto. El video donde yo les enseño. Que traigo en mi bolso de trabajo. Un video que les dejé en el canal. Ya hace tiempo. Que yo les compartía. Que era lo que yo llevaba. Para trabajar. Ya eso realmente cambió. Eso cambió muchísimo. Ese video habría que actualizarlo. Porque realmente. Llevo como cuatro o cinco veces más. De lo que llevaba. En ese video. Llevo muchas más cosas. Para trabajar. Y no tengo como tal. Un maletín adecuado. Para llevar los productos. De maquillaje para trabajar. Los llevo en un bolso. Y bueno. No creo que aquí me vayan a entrar. Las cosas que llevo para trabajar. Porque realmente. Son bastantes cosas. Pero. Lo que lo cogí fue. Porque a veces. Hago domicilio. O sea. Servicio a domicilio. Y sé. El tono de la persona. Sé exactamente. El tipo de maquillaje que quiere. Y bueno. Entonces. Los productos que llevo. Ya son. Dirigidos específicamente. Para esa persona. Y no tengo que llevar. Tanta cosa. Como cuando voy al estudio. Y no sé. Ni el tono de la piel. Ni nada. Y tengo que llevar. Más productos. Porque obviamente. Ustedes saben. Algunos de ustedes. Que están acá. Seguramente maquillan. Y saben que. Tengo que cargar con un montón de cosas. En fin. Espero que eso. Me sea. Me sirva. Para lo que tenía en mente. Cuando lo pegué. Esto que está acá. Es una paleta. Profesional. Para mezclar. Maquillaje. Es de acrílico. Bueno. Por aquí se pone así el dedito. Y uno hace las mezclas. Si ustedes vieron el video. De lo que yo llevo. En mi bolsa de maquillaje. Ustedes ven. En qué yo hacía las mezclas. Y bueno. Ya realmente. Ya estaba. Muriendo. Y necesitando. Lo que no se imaginan. Una paletica de esta. Y entonces viene también. Con su espátula metálica. Para tomar el producto. Y traerlo aquí. Y hacer las mezclas. Yo no sé. Si esto era lo que yo más soñaba. Contener de todas las cosas del paquete. No sé. Pero realmente. Me encanta. Y bueno. Viene en. En su estuchito. Con un brochecito. Y bueno. Se puede transportar así. Y ahí se protege. Me gusta mucho esto. Estas 10. Recillitas. Hebrillitas. No sé cómo le digan. Que son para recoger el cabello. Cuando uno se va a maquillar. O va a maquillar otra persona. Y entonces. Bueno. Esto se coloca así. Para alejar el cabello. Del rostro. Mientras uno se maquilla. Y. Estos colores. A mí me encantan. Y bueno. Ya lo ven ahí. Esto es plástico. Lo que es el color es plástico. Y lo otro es metálico. Ustedes. Déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes. Están interesados. En que yo les cuente. Todas las cosas relacionadas. Con. Con esta. Estuación que estamos viviendo. En el día de hoy. Vamos a ver. Esto que está aquí. Creo que es el organizador. De brochas. No sé. Vamos a ver. Y bueno. Todo viene así. Súper empacadito. Yo les dije. Que había cosas. Que yo no había abierto. Porque esto de verdad. Que lo quería compartir con ustedes. Es algo que me. Que me emociona mucho. De verdad. Poder traer cosas así. Porque por lo menos. A mí me encanta ver. Un boxing hall. De la gente por ahí. Y entonces. Bueno. Venía así. En esta bolsita. Y aquí está. El organizador. Ay. Qué lindo. Miren qué bonito. Parece como si fuera. Se ve así. Y parece como si fuera. De vidrio. Por esta textura. Que tiene aquí. Este trabajo. Pero. Es de. Como de plástico. Y entonces. Tiene tres divisiones. Ustedes han visto. Que yo me compré. Un organizador. Para mis productos. De maquillaje. Y vieron también. Donde tenía mis brochas. Y. Yo estaba loca. Por algo así. Para poner todas mis brochas. Así divididas. Y bueno. Después les voy a compartir. En Instagram. Les voy a compartir. Cómo voy a organizar. Mis brochas. Aquí. Y en lo próximo. Que viene ahora. Y esto que está aquí. Creo que ya es. Lo último. Creo que sí. Que esto es lo último. Aquí ya no hay más nada. Esto que está acá. Que es otro organizador. Y viene muy. Muy bien empacado. Con este papel. Así. Y entonces. Voy a quitar todo. El papelito este. Y entonces. Pues. Aquí está. El organizador. Tiene estas gaveticas. Mira. Se pueden quitar. Bien fácil. Son plásticas. Pensaba que iban a ser. Más pequeñas. Pero no. Entonces. Aquí. Les voy a compartir. Por Instagram. Qué es lo que voy a estar. Poniendo aquí. En estas gaveticas. Acá arriba. También. Tiene espacio. Tiene espacio. Ay. Si vino dañada. Vino con un golpe aquí. Y partida. No sé si lo ven ahí. Ahí. Llegó partida. Bueno. Voy a ver. Entonces. Cómo. Lo puedo arreglar. Por aquí. Se pueden poner. Brochas. También. Y. Y nada. Mi organizador. Otro organizador más. Que realmente. Me hacía falta. Le tenemos que agradecer. Muchísimo. 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 A Mónica. Que ella. Me haya. Permitido. Poder. Utilizar. Su dirección. En Estados Unidos. Y que después. Corriera. Para encontrar. Una persona. Que me. Me trajera. Estos productos. Eso hay que agradecérselo. Mónica. Todos. Todos. Tenemos que agradecérselo. Porque así. Yo pude compartir. Con ustedes. Este video. Lo cual. A mí. Me alegra. Muchísimo. Poder traer. Cosas diferentes. Hasta aquí. El video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Que les hayan gustado. Las cositas. Si les llamó la atención. Alguna cosa. Que se quieran comprar. Allá abajo. En la cajita de descripción. Yo les voy a dejar. Todos los enlaces. De todos estos productos. Les voy a dejar. Mi código de descuento. Que lo pueden utilizar. Para así ganarse. Un porciento de descuento. Si son usuarios. Nuevos de la plataforma. Pueden usar. Ese código de descuento. Y ahorrarse. Unos dineritos. Que nunca. Está de más. Entonces. Si te gustó. Este video. No te olvides. Dejarme tu comentario. Tu like. Compartir. En todas tus redes sociales. Porque eso me ayuda muchísimo. A seguir creciendo. Y como siempre. Yo les digo. Espero verlas. Muy, 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 muy pronto. En un próximo video. Chau. Chau. Gracias por ver el video.